Pues muy buenos días. Quiero comenzar trasladándole a los medios de comunicación presentes nuestro agradecimiento por la cobertura a esta rueda de prensa, hoy festivo, 1 de mayo, Día del Trabajo. Por tanto, muchísimas gracias por el esfuerzo, por estar presente. Acabamos de celebrar una reunión de trabajo relacionada con la celebración en NERJA de una nueva edición de la Feria Sabor a Málaga, feria que organiza la Diputación Provincial de Málaga con la colaboración de nuestro ayuntamiento a través de las concejalías de comercio y de turismo. Como pueden observar, me acompañan en esta comparecencia una buena amiga, Leonor García Agua, directora de la Delegación de Presidencia de la Diputación Provincial de Málaga, responsable de la marca Sabor a Málaga. Y nos acompaña también este gran asesor gastronómico, Ignacio Carmona. En representación del ayuntamiento, las concejalías, lógicamente, implicadas en este evento, la de comercio, Andrew López y Ana Muñoz, como concejala de turismo. Objeto de la comparecencia, informarles y, especialmente, invitarles. Invitarles a esta cuarta edición de la Feria Sabor a Málaga, que se va a celebrar este próximo fin de semana en NERJA, concretamente en el Balcón de Europa, desde el viernes día 3 al domingo día 5. Por tanto, serán tres días, tres jornadas intensas de actividades relacionadas con nuestra gastronomía, relacionada con nuestros productos asociados a la marca Sabor a Málaga. Tres días para descubrir, para disfrutar y para promocionar productos gastronómicos de nuestra tierra, de nuestra comarca, de nuestra provincia. Y ello con la participación, una vez más, de 33 productores y de cuatro empresarios nergeños del mundo de la gastronomía. Por tanto, quiero poner énfasis en esa implicación, en esa participación del empresariado nergeño y nuestro agradecimiento al restaurante Paco el Churretero, Pata Negra 57, Canema y restaurante Paco Mari. Con esta feria, desde el Ayuntamiento de NERJA, desde la Diputación Provincial de Málaga, pretendemos alcanzar un doble objetivo. En primer lugar, promocionar bajo el paraguas de la marca Sabor a Málaga productos gastronómicos de indiscutible calidad y, por supuesto, apoyar a esos productores, a nuestros empresarios de nuestro pueblo, de nuestra comarca, de nuestra provincia, vinculados a la gastronomía. Y, por supuesto, y eso justifica la presencia de la concejala de turismo, aprovechar también este evento para promocionar turísticamente NERJA en este contexto gastronómico. Termino. Aquí la protagonista es Leonor y ahora le voy a pasar el uso de la palabra. Ahora termino con dos consideraciones. La primera, nuestro agradecimiento, el del Ayuntamiento de NERJA, al presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francis Salado. Contaremos con su presencia el próximo viernes, en el momento de su apertura. Agradecer, lógicamente, la implicación, la participación, el compromiso de Leonor como responsable de esta feria. Y, por supuesto, a Ignacio, su implicación para que la feria sea, nuevamente, en esta edición, un nuevo éxito. Y, por supuesto, invitarle a todos los nergeños, a todos los mareños, a todos los residentes que se acerquen a disfrutar el viernes, no solo del Día de la Cruz, sino además de esta feria que comenzará a las 12 de la mañana y que concluirá el próximo domingo 5 de mayo. Le cedo la palabra a Leonor. Pues, buenos días a todos. En primer lugar, como ha dicho el alcalde, pues, agradecer que la prensa, la cobertura que está ahí dando a estas ruedas de prensa, porque es muy importante que todo el mundo, tanto de Málaga como fuera de Málaga, conozca que se va a crear, que en este fin de semana vamos a tener una gran feria comarcal. Tengo que dar la gracia a la colaboración tan estrecha y la predisposición, tanto del alcalde como de los concejales que están aquí acompañándonos, porque sin esa colaboración es imposible realizar las ferias comarcales. Por lo tanto, mi más fuerte agradecimiento. Esta feria comarcal, el año pasado, sabéis que es la cuarta edición, pero el año pasado fue un rotundo éxito de ventas por parte de nuestros productores y de la promoción, como ha dicho el señor alcalde, del objetivo que tiene la marca Sabor a Málaga, que es promocionar los productos de nuestra tierra, no solamente fuera de nuestra comunidad o de la provincia, sino también en el interior, porque de todos conocemos que muchos malagueños desconocen la gran despensa que Málaga tiene. Por lo tanto, es una reivindicación a que los malagueños nos sintamos orgullosos del trabajo, del esfuerzo de todos esos agricultores, ganaderos y pescadores que con el esfuerzo diario nos llevan a la mesa los mejores productos que se elaboran en Málaga. Esta feria, como digo, fue un rotundo éxito. Así consta en el informe que los propios productores en una encuesta le hicimos al final de la celebración de la feria y ha tenido una demanda espectacular, porque todos querían venir a la feria de Nerja. Porque en Nerja se conjugan, en este municipio tan que un paraíso, se conjuga el interior, ¿no? El interior, nuestra agricultura, pero también se conjuga con ese mar espectacular que tenemos. Que el ayuntamiento haya permitido celebrar esta feria comarcal en el Balcón de Europa, no tengo palabras para agradecerlo. ¿Por qué? Porque las ferias comarcales, donde tienen mayor éxito y mayor atracción del público, en las zonas de paso, en las zonas donde la gente va a disfrutar. Y el Balcón de Europa, bueno, tenéis un tesoro que mucho envidiamos, ¿no?, en otras comarcas. Hoy hemos traído la lluvia, eso es importante también, porque desde que hemos salido, yo he salido de Cártama, el de Málaga, hemos ido trayendo las nubes, las nubes tan importantes como el agua en estos momentos. Yo espero que nos dé una tregua en este fin de semana, más que nada también porque los productores necesitan de todos vosotros, del consumo del producto local. Y es el llamamiento que yo hago en toda y cada una de las ruedas de prensa. Consumamos el producto de cercanía, el producto de kilómetro cero, porque estamos creando una gran riqueza, economía en nuestros municipios del interior y, sobre todo, estamos creando que ese sector no muera. El sector agroalimentario necesita, más que nunca, en estos momentos que lo están pasando bastante mal, por la sequía, por la diferencia que hay de precios en la energía, en el tema de transporte, están pasando una época malísima. Por lo tanto, yo creo que, más que nunca, la solidaridad de todos los malagueños deben estar con ellos. Yo invito, bueno, está aquí Ignacio Carmona, nuestro asesor gastronómico, que ha realizado el programa, donde, como bien ha dicho José Alberto, que es un gran amigo, yo lo respeto muchísimo porque es un ejemplo a seguir, porque trabaja hasta el Día de los Trabajadores. Entonces, pues, yo siempre le he tenido un cariño especial porque no lo ha puesto tan fácil que, bueno, que volver a Nerja es todo un placer y un honor que Sabor a Málaga pueda estar en esta tierra. Como digo, Ignacio es el que elabora el programa, ha trabajado con los distintos cocineros de aquí, de vuestro pueblo y ha conseguido, bueno, que haya esa sinergia tan importante, porque el producto es importante, pero las manos que elaboran ese producto es fundamental para que la gente también saboree todo lo que tenemos y nos comamos, como yo digo, nos comamos Nerja, nos comamos Málaga y nos comamos toda la provincia. Por lo tanto, invitar a todo el que nos está escuchando, a todo el público, tenéis vecinos, pero tenéis una comunidad extranjera muy fuerte, a que nos visiten este fin de semana, que le vamos a ofrecer lo mejor de nuestra tierra, que lo podrán probar desde una miel a un vino, a un pan, a un dulce, a un embutido, bueno, lo que tenemos Málaga, que tenemos la despensa de Europa y que tenemos que reivindicarla como tal. Pues muchísimas gracias y os espero en estos días que nos acompañéis y disfrutamos un poquito de este sabor a Málaga. Pues ya estáis todos invitados, desde parte del alcalde y la directora de Sabor a Málaga. Comentaros un poquillo el programa, no debéis dejar de pasar por la feria, aparte de conocer todos los productos, degustarlos y comprar, y como yo siempre digo, llevar a las bolsas llenas para casa, pues bueno, vais a poder disfrutar de cartas, talleres, degustaciones, cocinado en directo, show cooking de tres cocineros de la zona, Abel Cecilia, Sergio Paloma y Fran Jiménez. Van a hacer cocinado en directo, con lo cual van a utilizar todos los productos posibles de sabor a Málaga dentro de sus platos y nos van a enseñar las novedades de sus cartas. Y después tenemos también por las tardes actividades musicales en directo e invitaros a que paséis por aquí, probéis todos los productos, aprendamos un poquito más de ellos, de vinos, aceite, tenemos una cata de aceite, una cata de vino, dos catas de distintos tipos de queso, elaboración de pan en directo y muchas más actividades que podéis disfrutar aquí en la feria. Con lo cual creo que es la mejor oportunidad para venir a visitar NERJA, comprar productos, aprender un poquito más y irnos con más conocimiento de los productos locales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!